Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Se han fijado ustedes queridos amigos que cuando la gente pierde la confianza como es el caso de Boric después de darse tantas volteretas ya la gente no le cree absolutamente nada entonces Boric un día puede decir una cosa y al día siguiente sale con otra cosa totalmente diferente es decir, es un discurso absolutamente hueco que no tiene consistencia y esto pasa porque es un tipo inconsistente porque se da volteretas un día dice A, después dice E, etc ahora resulta que Boric envió un mensaje de apoyo a los carabineros entonces cuando usted escucha que Boric envía un mensaje de apoyo a los carabineros dígame sinceramente, estimado amigo ¿usted le cree a Boric? yo no le creo, fíjense si yo no creo sincero no veo sinceridad cuando Boric le envía un mensaje de apoyo a los carabineros no le puedo creer tampoco le podría creer, por ejemplo, a Nicolás Cataldo al subdere del interior si dijera que le manda un mensaje de apoyo a los carabineros siendo que los basurió por Twitter tampoco le creería a Camila Vallejo entonces este gobierno se hace muy poco creíble no, ya no se, no se a este gobierno no se le puede creer nada y posteriormente desde Antofagasta el presente curso Gabriel Boric subrayó la alta inversión, dice, del ejecutivo para mejorar las condiciones de trabajo de la policía uniformada hemos puesto recursos inéditos dijo, a ver, pero acá hay que aclarar lo siguiente si acá no se trata tanto de recursos porque en primer lugar deberían centrarse en otro tipo de cosas por ejemplo, como eliminar la proporcionalidad de la fuerza no es posible que los carabineros estén peleando en iguales condiciones contra los delincuentes, contra los subversivos contra los anarquistas, contra los patos malos no puede ser ellos siempre tendrían que tener superioridad en la fuerza entonces partamos por ahí devolvamosle a los carabineros la atribución de usar sus armas de servicio para defenderse cuando son atacados creemos protocolos también que consistan por ejemplo, en que nadie se le puede acercar a más allá de un metro a un carabinero por ejemplo, si el carabinero le dice espéreme ahí, frénese ahí, frénese ahí como se ve por ejemplo que actúan los policías en Estados Unidos si acá no se trata solamente de recursos económicos Gabriel Boric dentro de esta lógica reafirmó el apoyo del gobierno hacia carabineros tras los emplazamientos realizados por el general director de la institución Ricardo Yañez quien demandó un real respaldo y empoderar a los funcionarios y por ahí va la cosa es decir lo que está pidiendo el general Yañez la verdad, hay que empoderar a los carabineros ya está bueno ya que frente a cualquier circunstancia cualquier delincuente se sienta con la autoridad de pegarles una patada de irsele encima, de insultarlo eso ya tiene que terminar de una vez por todas no es posible necesitamos que sean respetados los carabineros necesitamos que se les respeten necesitamos que se les devuelva el uso de sus armas de fuego necesitamos que los carabineros sean verdaderamente respetados e intocables por los delincuentes porque representan finalmente la fuerza pública de nuestra República de Chile estas palabras las dijo Gabriel Boric tras encabezar una reunión del gabinete regional en Antofagasta Gabriel Boric abordó el tema tras conocer la posición del titular de la policía uniformada y ante la antesala de una conmemoración del 18 de octubre el 18 de octubre estimados amigos recuerdan recuerden se celebra el día de la traición de la patria 18 de octubre cuando los chilenos un grupo de chilenos mandatados finalmente creo yo por la ultra izquierda quemaron metros atacaron las pequeñas y medianas empresas quemaron todo saquearon es decir todos sabemos bien la historia el día 18 de octubre se celebra finalmente la traición a la patria así que va a ser una fecha nuevamente crítica para los carabineros en medio de esta ola de falta de respeto a la autoridad así que señor Gabriel Boric no se preocupe tanto de entregar recursos materiales si son necesarios y siempre van a ser bienvenidos lo tengo absolutamente claro pero partamos por devolverle a los carabineros la facultad de usar sus armas de fuego por ejemplo para defenderse y también apoyen el proyecto de ley que quiere que quiere sacar adelante el diputado Alessandri que termina con esta estupidez de la proporcionalidad de las fuerzas los carabineros siempre tienen que tener más fuerza proporcional a los delincuentes a los subvertisivos a los anarquistas y a cualquier pato malo de este país y a los subvertisivos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.